Y de nuevo al ataque, ronda colombiana La experiencia hace la diferencia Negra, negra, negra caberona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, negra, negra caberona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Y yo también lo siento Huepa, con mucha sabrosura Y yo también lo siento Huepa, con mucha sabrosura Negra, negra, negra caberona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, negra, negra caberona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Y cuando estás bailando Y cuando estás bailando La gente se amotona Y cuando estás bailando La gente se amotona Y te siguen gritando Huepa, qué, negra caberona Y te siguen gritando Huepa, qué, negra caberona Negra, 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 negra caberona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, negra, negra caberona Negra, negra, tú sí bailas cumbia ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 no Negra, 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 caberón Negra, negra, tú sí bailas cumbia Y cuando estás bailando, la gente se amotona Y cuando estás bailando, la gente se amotona Y te sigue gritando, huepa, que negra, caberón Y te sigue gritando, huepa, que negra, caberón Negra, 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 caberón Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, 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 caberón Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, 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 te sigue gritando, huepa, que negra, caberón Negra, te sigue gritando, huepa, que negra, agarón Negra, te sigue gritando, huepa, que negra, agarón